PEGI 7 Rex Fury es un peligroso delincuente que anda detrás de una oleada de robos, pero no podemos probarlo, porque siempre se disfraza para hacer de las suyas. ¡Que despliegue de medios! Digo a qué planes tienen y no dejes que consigan lo que quieran. ¡Oye, estoy que me salgo! ¿En serio?